Música Música Que bonitos son los altos, bonito este pati clan Muy famoso con sus charros y la virgen de San Juan Es muy bonito Canisco, hay por el grullo y a un plan Una de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán El rago de Chaparra Esca no me la pasé hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré Ya me voy para la barca Y me voy por Ocotlán Pa' desviarme a Toto Nielco y de la vida gozar Ay que bonito es Canisco Ay y de la vida gozaré Ay y de la vida gozaré Ay y de la vida gozaré